Hola niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien en el día de hoy. Estoy muy contenta de verlas de nuevo y que ustedes lo puedan ver. En el día de hoy no les traje ningún tutorial, ningún maquillaje, ninguna de esas cosas que tienen que ver con billetes animados. Les quería comentar que volví y que pues espero traerles diferentes maquillajes, unos coloridos, mostrarles un poco los videos que hacen, los diferentes maquillajes que tengo, darles un poquito de los colores, de cuál color le quedaría bien, a qué se pone bien, un poquito de esas cosas. Y comentarles lo que va a venir ahora en el grupo, en el canal de Cien Más Bella. Bueno, no sé si ustedes saben, pero pues estuve, bueno sí, estuve docente en este tiempo y publicé una foto en Instagram que pues decía de que iba a volver y iba a retomar cosas que me encantan y hacer videos de maquillajes, de belleza, de salud, de las uñas. Ustedes saben que a mí me encanta hacer los diferentes diseños en las uñas. Y bueno, vengo con muchas ideas y espero que esta vez, si sea, esta vez sí va a ser, de que voy a estar ahí pendiente, voy a subir, de pronto voy a subir un video cada semana o dos videos cada semana de maquillaje o de tutoriales de uñas o de que los diferentes, como les dije, las diferentes paletas, las brochas, como les dice sus brochas, tratar de actualizar todos sus videos que subir y pues mejorarlos para ustedes. Y bueno, yo creo que esos son los que les quería decir, es muy, muy, muy cortito. Espero que estén emocionadas tanto como yo les voy. y pues que va a ser algo de mí para ustedes y de cualquier opinión que ustedes tengan o cualquier cosa que ustedes tengan y lo hagan, adelante, poniéndolo más bajito, que voy a estar leyendo todos sus comentarios y espero que Lucie esté de vuelta con el grupo y sea más bella, yo sé que va a ser así y se los digo en este video. Entonces espero que les haya gustado, que estén emocionadas por todo lo que vienen y estén muy emocionadas y nada, aquí con ustedes de nuevo, les mando muchos besitos, muchos besitos, muchos besitos, muchos besitos y que pueden suscribirse aquí en el botoncito de abajo, les voy a dejar todas mis redes sociales, desde Instagram, Facebook, Twitter y también les voy a dejar pues, qué linda dejar, no me acuerdo muy bien. Bueno, todo eso, pues en la parte de abajo voy a tratar de refrescar un poco todos esos videos que había hecho y pues como les dije anteriormente que si ustedes tienen algún video en especial que quieran que le hago, de pronto algún peinado también, ustedes háganmelo saber, que estoy muy muy contenta de poder retomar es lo que me gusta mucho, que me encanta, entonces y poder también agregarle un poquito mis conocimientos de lo que yo sé, porque yo no soy una experta en maquillaje, no escribí esto, pero viendo los videos de chicas como yo, que hago también videos de belleza y eso, pues nos emociona mucho porque pienso que muchos de nosotros usamos como maquillarnos, que siempre queremos dormir un poquito mejor, entonces pues estos son los videos para ustedes, para que se sientan especiales, para que se sientan, para que se sientan más bellas, hermosas, para que sean más bellas, porque eso te trata este canal, lo mejor es también que sea por fuera, porque no tienen que ser por dentro, porque no tienen que ser personas, porque la vivenza, y eso es que, o sea, la vivenza no está por fuera, que está por dentro de nuestra casa, entonces eso me dio muy bonito, eso que te siente bien, todo el mundo te va a ver bien, y eso es un poquito de maquillaje, todas esas cosas, hay que mucho, eso que te sientan mejor, y entonces eso es todo lo que les quería decir, chicas, y espero que les guste este video, les damos adelante, y vamos, así que, nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video, ¡Chau! ¡Chau!